Bueno, presentamos los jardines verticales más grandes que tiene cualquier ciudad de Europa, un proyecto pionero e innovador que hemos puesto en marcha hace seis meses y que todos los que circulen por la M30 podrán ver en un tramo de 400 metros, 800 en total, en un sentido y en otro, más de 123.000 plantas correspondientes a 23 especies plantadas en esta autovía urbana que es la M30 y que tiene indudables ventajas. Ventajas desde el punto de vista estético, transforma una autovía urbana en un jardín vertical, pero sobre todo desde el punto de vista también de contaminación, porque tenemos sensores que nos van a permitir ver los niveles de contaminación que hay en cada momento, la mejora que se va a producir, que va a mitigar los efectos además de la isla de calor, también que se producen en veranos tan calurosos como el que estamos teniendo en este año y que por otra parte también creo que contribuye una mejora en las políticas de sostenibilidad. Yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad de Madrid que pongamos en marcha proyectos de estas características, vamos a darnos un tiempo para estudiar los efectos, la conservación de la manera más adecuada, las consecuencias positivas que tienen, pero desde luego nuestra intención en el futuro es poder seguir prolongando estos jardines verticales a lo largo de calle 30 y por tanto poder dar continuidad a este proyecto piloto, como digo, que pusimos en marcha hace seis meses.